Música Hola que hubo, como están? Bienvenidos a un nuevo video Ya es día sábado, penúltimo día de este desafío Y el sábado es el día perfecto para practicar fingerboard No lo digo yo, lo dice la ciencia Y estaba aquí grabando, tratando de terminar ese beat que había empezado el lunes Y se me ocurrió en este video mostrarles en detalle cada una de las rampas y obstáculos que tengo Así que comencemos Voy a sacar esto por mientras Comenzaré con este, un cajón de madera que hice yo Un pedazo de madera pintado y arriba estos mosaicos de cerámico Hay un video acá en el canal de cuando lo hice Hice dos y el otro lo sortee Eso fue como hace dos años Siguiendo con el arlo de tu mismo Tengo esta media tubería de cartón No sé si recuerdan este video Este video es épico y sigue siendo uno de los más visitados acá en el canal Esta media tubería que es una réplica de una de Black Reads Le gustó a mucha gente, mucha gente la encuentra genial Yo también, aunque no es tan cómoda en verdad Aunque el feeling es muy distinto a una media tubería de madera Pero estoy muy agradecido de este video Y siguiendo con los videos Tengo estos tres obstáculos Que fueron parte también de un video Que hacía spot de cemento Este parking block, por ejemplo Una manualera Y este barrio Pienso que en un futuro próximo Estarán dentro de un finger park que ya estoy craneando Así que atentos porque viene un finger park épico De cartón también tengo este quarter de Harold De Oye Arnold Una de mis series de animadas favoritas Esto es muy antiguo Es muy muy antiguo Está hecho con cajas de cereal Y también tengo este rail Que es una manilla Esa de puerta Comprada en una ferretería Y le puse ahí Unas maderitas Para que se mantuviera en pie Creo que es lo más antiguo que tengo de finger Y lo hice yo también Creo que esas son Todas las que tengo Que he hecho yo Que he fabricado Si alguna vez tome otra No recuerdo en este momento La habré regalado Porque igual regalo hartas cosas Y quiero seguir con esta Una rampa de Tech Deck Este fue un regalo De un amigo De Esteban Que curiosamente El martes Cuando yo iba bajando el cerro Con mi bicicleta Estropeada Él iba subiendo Mientras corría Y ahí nos saludamos Y 10 de la mañana Yo fui a ver a mi hermano Y también lo vi Porque Viven en el mismo barrio Así que Esteban Si estás viendo esto Aún la tengo De vez en cuando lo ocupo Muchas gracias Y este es el único obstáculo Tech Deck que tengo Seguiré con los que Me ha dado mi patrocinador Navarcal Rams Recuerden seguirlo Navarcal Rams Partiré con esta Es una marca De mármol Tiene aquí Tiene aquí un trabajo De piedritas Bueno El video Mostrándolo en detalles También está acá En el canal Full mark Todo de piedra De mármol Muy pesadito Tengo también Este kicker De madera De madera Navarcal Rams Si se fijan Son maderitas Pegadas Una al lado De la otra Prensadas Pegadas Trabajo totalmente De madera Y con sus Grabados Siguiendo con la madera Está este También una manualera Este cajón Con dos Fierros Con dos perfiles De aluminio Aquí Para deslizar Es bien larguita Esta manualera Así que Puedes meterle Fácil Cuatro trucos Y una de las Favoritas De De varios Esta No me acuerdo Cómo se llama Esta Pero este Pedazo De Mármol Cuadrado Con una jardinera Al medio Que se puede usar Así O así Te queda una manualera En el centro De la mesa Pueden jugar Hasta cuatro Por lado Así que Esta Yo sé que Muchos les gusta Este obstáculo Se le puede sacar El jugo Y estéticamente Es muy bonito Como que Si lo tienes Solo en la mesa De adorno Queda perfecto Y creo que Esas serían Las de Navarcal Rams Que tengo en mi poder Ahora les mostraré Un par de obstáculos Que tengo Del extranjero Partiendo por Perú Y este barrier De Spark Está grabadito Ahí Spark Y bueno Yo le pegué El sticker Arriba Tiene esta resina Amarilla Y es Una delicia Para deslizar Me encanta Este spot Y bueno Todos los que he visto De Spark Y que he podido probar Son excelentes Espero luego Poder adquirir otro Y Este es un lujito La mesa de picnic De Black River Original de Black River Bueno La tengo con varios stickers Pero Esta es La legendaria La mítica Del primer video De fingerboard Que hice para el canal Era el unboxing De Galo Con esta mesa Y bueno La tabla Yellowwood Así que Tengo grandes recuerdos Con esta mesa de picnic Creo que bueno Por algo Black River Es la marca que es Por las medidas La calidad Excelente También parte del pasado De mis primeras rampas Tengo este kicker Conspiro Este lo compré Se lo compré a Conspiro En una feria de diseño Del GAM Esa vez tenía Un puesto con Atomic Atomic estaba partiendo Y me pude comprar Este kicker El material Realmente tiene un secreto No sé bien qué es Si es concreto Si Es un tipo de resina No sé Pero es único Se nota que hay Hay estudio Hay trabajo Hay diseño Lamentablemente Creo que ya no está fabricando Ojalá que vuelvan Así que escríbanle En su Instagram Que vuelvan También de fabricación nacional Tengo este parking blog De Kode Kode Toys Tengo este parking blog Y esta banquita De resina Fueron en los comienzos De Kode Que compré Estos spots Y todavía Y todavía lo ocupo Tiene su propio concepto Kode Siempre se agradece A alguien que salga De la norma Y haga cosas así Más locas Manufactura nacional Trabajo en madera Este quarter De Plutch Ramps No sé si lo seguirá fabricando Y bueno Un regalo de Samir El creador de Plutch Ramps Fue este rail Que lo hizo con acrílico Y bueno Es muy simpático Como ven Su forma Es bien grande Tengo este rail igual Que me regaló El Fabián Lo estoy ocupando Harto últimamente Tengo también Este parking blog Que lo fabricó Un tiempo Atomic Creo que ya no lo sigue haciendo Pero me gusta mucho También lo pongo bastante Es de mis spots favoritos Y finalmente Una de las favoritas De muchos La banca europea De Atomic También un clásico Buenas medidas Buen peso Corren muy bien Los trucos También Tiene un tamaño En que Se le pueden meter Cuatro trucos fácilmente Así que ¿Cómo te lo explico? Bueno Y esta es mi colección De obstáculos De ramps De spots De fingerboard Como sea que le llamen Bueno Tengo un poquito De todo Cosas que he hecho yo Cosas que me han regalado Cosas que he comprado Cosas que me dan Abarcal Que es mi patrocinador Recuerden seguirlo También siempre agradecido Del SEGA De Atomic Que me tira para arriba Aprovecharé este momento Con la mesa Con todos los obstáculos Para sacar La foto Para la miniatura Y bueno Penúltimo día De este desafío Día sábado Estaba medio complicado No sabía bien Que grabar Pero encontré Una excusa Para grabar Así que Gracias Se están viendo Gracias a todos los amigos Del fingerboard Que no se han desuscrito De mi canal A pesar de que No suda a veces Mucho contenido Del fingerboard Y si les gusta Mi video Muchas gracias Por comentar Muchas gracias Por darle like Por suscribirse Por apretar la campanita Y Nos vemos mañana En el último día De este desafío De un video diario Por una semana He surfeado las olas De la adversidad Pero lo estoy cumpliendo Nos vemos mañana Chao Adolín